Les voy a enseñar a preparar unos tallarines saltados con pollo. Tenemos que tener los fideos precocidos, pollo picado, verduras, pimientos, el ajo molido, aceite, chillao, sal, azúcar. Unos 10 gramos de chunio inglés, el aceite de ajonjolí. Luego se adiciona 2 onzas de aceite y luego el pollo picado en tiras. Luego se va adicionando ahí todas las verduras. Se echa la salsa de ajonjolí. Se adiciona ahí un cuarto de litro de fondo de ave. Se va echando la sal y media cucharadita de azúcar. Al final se echa el chillao y después los 10 gramos de chunio disuelto en algo. Luego que estén los fideos calientes se echan en el plato y sobre eso ya se echa la salsa. Y así de esa manera nos salen unos tallarines más comestibles.